No me salen las palabras Pero aquí he venido para confesarte Y así más temores yo quiero gritarte Este grande amor, amor, todo amor Es esto que siento Dime por qué cuando pienso Pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo Solo hablo de ti Dime por qué cuando creo Creo solo en ti Grande amor, es... Dime que estás Que bien por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amores Dime que no Pero te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Amores Más ser amo primaver Dime por qué cuando pienso Y eso solo en ti Y eso solo en ti Dime por qué cuando amo Amo solo a ti Dime por qué cuando vivo Vivo solo en ti Grande amor, es... Grande amor, es... Dime que estás Que bien por siempre serás Dime esta vez Que no te voy a perder Amores Amores Dime que no Que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amor Amores Tú eres mi único grande amor Amores Amores Amores